Y bueno, estamos aquí con alguien que se denomina como asaltante. Señor, cuéntenos, ¿qué están haciendo aquí? Sí, mire, venimos a exigirle al gobierno, este, pues nuestra seguridad, ¿no? O sea, venimos a exigirle que nos dé un trato justo. Un trato, un trato digno para poder chambear a gusto porque, no sé si se haya enterado, pero nos están matando, joven. Nos están matando y eso ya no lo podemos soportar. Acaban de matar unos compas allá por la Mercedes y ya queremos un trato digno. Ok, cuénteme, ¿qué cosas vive un asaltante que no sabemos y que ustedes se enfrentan todos los días? No, pues sí está bien difícil, o sea, la gente ya se la sabe, joven, ya no se espantan tan fácil, ¿no? Aparte luego traen doble celular, traen el celular culero y el celular chido y se guardan el chido y nos dan el culero. Uno ya trabaja sobre pedido, joven. Uno ya tiene que dar un celular chido, pero no, pues ya te chingas puro Nokia, pues así que... Además la gente ya va armada, ya está armada, ya nos andan matando, ya esto no puede seguir así. O sea, en qué pinche México estamos que uno no puede asaltar a gusto. Entonces me comentaba que este, están formando un sindicato, ¿a qué se debe, joven? Pues mire, es que nosotros, pues no está para saberlo, pero nosotros no tenemos prestaciones, ¿eh? O sea, no tenemos nada, o sea, nosotros ahí a la viva México, o sea, nuestras jefecitas nos curan luego nuestros chipotes con azúcar, así, nos ponen esas cosas. Nosotros no tenemos prestaciones de esas cosas y mire, uno sale a trabajar honradamente, pues está asaltando, ¿no? Y se encomiendan a San Judita, si no, y ya te andan matando, entonces está culero. Me comentaba que ya hay hasta una consigna para el sindicato. Sí, 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 mire, si quiere que se lo mostremos ahorita, mire. A ver, compañeros, billete, bolsa y monedero, billete, bolsa y monedero, arriba, el sindicato de rateros. Muy bien, muy bien, pues ahí lo tienen, esto es lo que se enfrenta un ratero en su día a día. Muchas gracias, güey. Muchas gracias, ya acabó la entrevista, güey. Sí, ya acabó. Oye, ese celular, ¿sí es el chido o es el culio? Cámara, güey. La chingada su madre también.